Música Hola que tal gente de Youtube Como estan? Espero esten muy bien Yo estoy muy feliz Muy bien Muy feliz Este, porque venimos con un nuevo Es que, ah ya se ve el puntero Este, venimos con un nuevo capítulo De la serie survival Y ocurrió algo, bueno aquí tengo Demasiados Mapas que debería de jugar Este, ocurrió algo medio raro Medio extraño Se la yo, se la yo Créanme que yo no estoy así No me quedé torcido Ok, ya está agarrando Ya, ya como que no se pierde Tanto Ok 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 Vamos a necesitar esto Eh, es que será que la Ah, no tiene una pila Excelente Vamos a ponerle esta A ver si hay Excelente Mi teclado no tenía una pila Así que Así que Que ha habido Como están? Espero estén muy bien Y bueno Como les había dicho Ha ocurrido un accidente Bueno pues Me puse a jugar Este Después de que acabé el último gameplay Me puse a jugar Y pues Nada más para terminar la mesa de encantamiento Entonces Aquí dejé un pico Entonces Lo que yo hice Fue llevar Un piquito de estos Y lo puse aquí Y ya con nivel 30 O sea Me decía un breaking Así igual que esto Entonces pues yo Dije Nada pues Ni pedo De perdida que tenga un breaking Entonces le di un breaking Y me dio todo esto No sé como funcione Este El minecraft O sea Me dio fortuna 2 Eficiencia 4 Y Inquebrable O No me acuerdo como se llama en español Nivel 3 Y luego este Me lo dio Casi con todo Completo O sea O sea Claro que lo volví a intentar ¿Verdad? Y esto la verdad Está muy raro Pero Pero funciona Entonces Es lo que tengo pensado En este gameplay A lo mejor Se va a ver muy trillado ¿Verdad? Como que muy Nah no manches Este Te lo diste O se lo pusiste Pero la verdad No sé Yo creo que así pasó Así funcionan los encantamientos A lo mejor Pero bueno Este Ahora si vamos por lo que nos ruge Que son los diamantes Todos los diamantes que hemos encontrado Y que hemos dejado ahí Este Pues vamos a ir por ellos Ahora la verdad No me acuerdo muy bien De donde estaban Y si esto se la guía No hay pedo O sea Ustedes sigan Y no Y no pasa nada A ver Por acá Mira por aquí hay oro O sea No me traje velas Ah bueno Pero traigo esto Ah no Si traigo velas O sea Bueno De todos modos Son necesarias Estas madres A ver Creo que por acá No había entrado Entonces Verde A ver bueno Vamos a usar el De eficiencia Que es el bueno Ahorita Se supone Este Bueno Respecto a esto Verdad Porque el de fortuna Lo quiero para minerales Que Que no tenga que quemar O sea Como lápiz de azul Y diamantes Y todo eso Este Bueno Ahora vamos por acá Se hace que no me encontré Muchas cosas Pero las poquitas Que nos encontramos De perdida Pues darles Darles Este Cuello A ver por aquí Ajá Y no traemos pala Si si traemos pala Una de piedra Ya para acabárnosla Ahí Lo hago con este Y ya con esto Mira O sea Si tiene fortuna Tres No se porque se lo di Al más El más empinado Verdad Pero bueno Este Pues yo lo sabía En parte O sea Fue como Que de repente Ah caray ya tengo Los encantamientos Bueno Chido O sea Tampoco es algo Que me afecte De una manera Muy Difícil O sea Eso está bien Más que la verdad Si me hubiera gustado Que lo vieran No se Este Pero yo me acuerdo Que por acá Por acá había diamantes No aquí no Este Bueno aquí hay la pila azul Y bueno Vamos a llevarlo A la pila azul Y Ahí está otra cueva O sea Excelente Y pues Este Además de eso Pues No ha pasado nada Más Interesante Que esto En serio No saben la alegría Que me dio Que me diera el encantamiento Fortuna Y todo eso Fue asombroso Pero bueno O sea A lo mejor Así funciona Esto del minecraft Y todo No se Pero Un tubo Volcánico Es esto A ver Este Ahora vamos por aquí No me acuerdo realmente Donde tengo Todos los diamantes Que encontré Pero Me acuerdo Vagamente Que por aquí Había dejado unos Entonces Pues vamos a ver Si aquí están Entonces Por ejemplo Aquí ya me dio Adiós Aquí Ah no Ay Fuck it A ver Vamos a rodear Este pedo con tierra Así no Verdad Pero bueno A ver Abajo de aquí Ahí mandaba No Excelente Perfecto Y Verde Pues no se si Higamos para acá Igual y si Bueno Igual y si O sea Es que o sea Encontré Tanto O sea Acabé tanto Que ya no se Ni para donde Ni por donde Entonces Entonces Por aquí Puede ser Esto es una Caverna Allá A lo lejos Se ve algo Raro Pero bueno Igual aquí También hay Ay me asomo así Para ver Para ver Para acá Es estúpido Entonces Pues Aparte de esto De que ya tengo Encantados Dos picos De diamantes O sea Encanté el otro Porque la cagué No se O sea Hice otro Dije No pues Este ya Ahora si me da El de fortuna Y no O sea Ya lo tenía O sea Entonces Uno lo tengo Con fortuna Dos Y me X No quise Hacerlo de los libros Me daba Encantamientos Basura La verdad Me daba Encantamientos Como Ay que pedo Aquí también Había diamantes O no No Me parece que no Y no Este Pero No No había Este Entonces pues Me daba puros Encantamientos Para la armadura Y ahorita Para la armadura Realmente No es necesario Y Oh sorpresa Este Ya encontré el camino Al Al nether Estoy viendo Para acá Para que no se Laguee Además es monótono O sea Estando solo En la noche Que es Que Cuando generalmente Grabo O sea Es un poco No sé Tiendo a voltear A la derecha Entonces Este Digo por si estoy Volte y volte Es por eso En parte Para que Es que este pedo Se está leyendo Mucho Entonces Hay que darle Duro Hay que darle Reggaetón A ver Esto Vamos a necesitar Bastante oro Porque ya Ahora si voy a empezar Con lo de los Lo de los Aldeanos zombies O sea Va a estar Excelente Creo que es lo Que mejor va a pasar Porque O sea Hay algunos Que traen Hay algunos Que traen Unos Encantamientos No digo Este Unas gangas O sea Hasta se siente feo Unos De Darles No sé 48 de carne De zombie Y que ellos Ten todo eso O sea A veces te dan Buenas cosas Casi siempre Por lo general Que cambian papel Pero Es otro A ver Por acá Bueno por acá Yo creo que no hay Un pedacito De acá Este Ok Quiero creer Que ya fue todo El diamante Que agarré Entonces Este Pero igual Y hay más O sea Yo tengo Tengo fe En que hay más Verdad Pero Quien sabe Este Igual Y puede estar Para acá O para allá Digo De hecho Tengo otras grutas Más para allá Entonces Este Tengo que ir a buscar Digo O sea Tampoco es como Que me va a gritar El diamante Ven para acá Acá estoy Derecha Izquierda Frío caliente No Pero estaría Shido De hecho Hay un mod Que te avisa Si está cerca De los diamantes Más que está Demasiado Difícil Porque a veces Te hace hacer Agujeros A lo loco Y no encuentras El diamante O Te vas alejando Del diamante O sea A ver por acá No Por acá Hay más Es más ¿Qué pedo? O sea Este pedo Está repleto De Grutas Neta Agarré El terreno Más feo Que pude haber Este Elegido A ver A ver Agarré El terreno Más feo Que pude haber Elegido Si Es coherente Digo Tampoco estoy Diciendo A ver Si Ahora si Ya puedes Venir Para acá A ver Pero no Me intereses Con cabeza De calabaza Ni 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 Que traigas Cabeza De sandía Entonces Este pedo ya se me va a llenar O sea No me debí venir así Tal vez A ver Acá Digo Vengo para acá Porque Estoy viendo oro Estaría chido Que te diera Doble oro O sea Con el encantamiento Fortuna Estaría chido Que te diera Dos Digo Es mucho pedir Obviamente Pero Pero estaría suave De verdad Le daría Este Un que pedo Este Es en serio Perfecto Ah No te pases Y me va a No No hay lava Ok Bueno Esto es Esta es la lata De Estar aquí Nadando Verdad Perfecto Nada más Se me hace que aquí Ya no va a poder Bajar O subir No sé Bueno X Vamos por acá Vamos a Investigar Más que nada Estas brutas No las había encontrado Ya que están Todas oscuras Nada más Venimos por el hierro Que hace bastante falta O sea Para todo lo que vamos a hacer Digo Igual Es que Verde Es que con todas las actualizaciones Que metieron No sé si Todavía funcione En las O sea Todavía funcione En las granjas De aldeanos Es lo malo O sea Digo Tengo ese pendiente Verdad No quiero que me empujen Entonces no viene nadie Perfecto No vamos a tirar cosas Como Verde Que tiro Bueno El arco Esto porque lo tengo separado De este pedazo Bueno Este también lo tengo Vámonos Fuera El carnet de zombie No No me interesa A ver Por acá Bueno Ahora si vamos a Por Por acá Que es Por donde Más como que Más grutas Chiquitas Ese Creper sigue Sigue dándole Con todo O sea Duro Y Tupido El ejercicio Está haciendo remo De hecho El vato Que pedo Mira Igual Y por ahí Podríamos encontrar Diamante Pero Explota Güey Neta Que me tengo Que acercar Bastante A ver Excelente Mi madre Oh no O sea Formido Formido Este Ah mira Más hierro O sea Adelante Venga Che pa'ca Ando medio Dormido Ando medio 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 Dormido Levanté Algo temprano Digo Las 8 de la mañana Son temprano Para mi Este Cuando vayas a la escuela En la tarde O sea También se te va a hacer Súper eterno Súper Digo Súper temprano No súper eterno Que pedo por acá Que hay Algo hay por acá Que Que tapé O sea Ah ya vi Si a huevo Por eso tapé A ver No no Ahorita no Joven Ahí pa' la otra A ver Explótale 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 Eso A ver Bueno Ya me hiciste un parillo Pero No termino de matarlo A ver Por acá Acá hay oro Lápiz lazuli O sea Pero la neta Si está bien Si está bien feo O sea Te van a empezar A spawnear monstruos A lo A lo bestia O sea Pero O sea Hay hierro Pero neta Que aquí No No conviene Estar minando Con esos dos Creepies De amigos O sea No Pero hay mucho Hay demasiado hierro La verdad Y aquí está un Compañero Camara Este Entonces ¿Qué pedo Que me dio? Nada No me dio Nada interesante Este Igual Este Bueno Vengo para acá A explorar Porque igual Podemos encontrar Acá están los Creepies No Si Agua Agua Acá Igual Podemos Mira Ya está Un Pedacerío De calavera De calavera Orale Orale Un spawner Ya vieron O sea No creo que eso Lo haya puesto yo No soy tan Preciso Y hay Mosiston Mos Mos A ver Correle Corre 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 Listo Corre 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 Ah Miércoles Este Ay Ahí viene otro Por acá arriba Excelente Que pedo Me dieron En mi madre Digo En Si Nada más Que necesito Ay Wey Ay Wey Ay Jodido Bueno Atáquense Entre ustedes Entre ustedes Entre ustedes Ay Esta nadie Le dio Que pedo Neta Que casi Muero Ahorita O sea Ya Igual Si voy a ir Otra vez O sea Está bastante Interesante Ahí Y hay Bukake Para O sea Para Chuparse Los dedos Entonces Con todo Con todo La Este pedo Que Si es Madre Ay Con esta Arena Y esta Grava La vamos A quitar Hija De Tupín Floyd Sabía Que me iba A pasar Algo Y es Que Lo tengo Muy bajito El volumen Ok Este Sabía Que me iba A pasar Algo Alcancé A oír El Pero no No hay Problema No hay Problema Yo se Donde Estaba Si 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 No Corto El gameplay Y luego Seguigo A la Gruta Y vuelvo A empezar El gameplay Es cuestión Es cuestión De Echarle ingenio Osea No Este Es lo Es lo Cool De De Los De Los Gameplays Osea Te pierdes Y la cagas O Era por Acá Hasta eso Yo tengo Buen sentido De orientación Aquí en Minecraft Entonces No No es tan Difícil La verdad Solo es Cuestión De Recordar Era por Acá Que Pedo Otra Vez Vale Madre Este Ok Se la dio Poquito La verdad Y me Volvieron A matar Osea Igual Y no es Para mi El Minecraft Osea Este Lo que no quiero Es que Desaparezcan Mis cosas Osea Ya conseguí El encantamiento Fortuna Vamos corriendo La verdad Vamos 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 Leta Que si pudiera Volar O O acelerarle Más Osea Iría mucho Más rápido Pero es que Se trabó Osea Entonces No actualicen A Windows 10 Chavos Si les gusta Jugar Minecraft A pesar De eso Que trae Que gratis Y todo El pedo No lo actualicen Neta Este Ahorita mejor Bájenselo Pirata Osea Y ahí Explota Exploto Era por acá Si era por acá Este Si Si era por acá Si aquí es A huevo Si si Osea Si A ver Aquí están Todas mis cosas Primero que nada Y antes que todo Una espadona En la mano A ver Toda la experiencia Que traía Osea Se fue al caño Básicamente Una calabaza ¿Por qué traigo calabaza? Ah ya se Por qué traje calabazas Debería Bueno Este pedo Vamos a usarlo más Porque Me hace bien oscuro A ver Que me falta Que me falta Nomás traía el pantaloncito ¿Con qué razón me dieron En la torre? Ok Entonces para acá Para acá es el desmadre A ver Vamos a echarle una Unas velorias ahí ¿Qué pedo con esto? ¿No hay un cofrecito? Ah No mancha No hay cofrecito Osea ¿A qué vine? Yo venía por el cofrecito Nomás A ver Excelente Esto Bueno Ahorita me empiezo a deshacer De cosas que no No necesito Excelente Osea Hay demasiado hierro Osea Igual ya hice un gameplay Así de esto Osea Si quieren encontrar hierro Váyanse a cavernas Así Osea Este Es la mejor forma De encontrar hierro De verdad En vez de Osea Créanme Que es mejor Que hacerlo Por hileritas Ahí hay un Un vato Medio Medio hardcore A ver Vamos a quitar esto 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 no son Mira esa cancioncita Osea Me dispara A ver Se hace que esto Pero lo tengo muy Muy bajito El minecraft Si ya huevo A ver así Esto debe estar mejor Y Bueno Vamos por acá Vamos a quitar esta El oro A ver Checando que no venga Otro Fucking zombie Digo otro Creepy A ver Perfecto Perfecto Bueno ahora si Nos Nos sobran estupideces A ver Vamos a agarrar El lapiz azul Por acá había más cosas Si a huevo Si pues aquí está el pollo Y Y el pollo A ver 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 Un pollo Que pedo Con un pollo aquí Que pollo Marciano A ver Por acá Y por acá hay más O sea No ya hasta aquí se acabó Este O sea Más hierro Un pollo O sea Nadie espera de encontrarse un pollo En una En una caverna Lo último que te podrías No no es cierto Lo último que te podrías encontrar Es una vaca en una caverna Eso si es lo último A ver Por aquí vamos a dejar La última vela Pues Y a quitar el oro Porque ya Creo que ya Siguiente capítulo Ya fácil O sea Podemos empezar Digo Y este Ya tengo todo Digo Les decía Creo que Creo que ya me los terminé De contar O sea Básicamente Ya fui por O sea Ya tengo todo Para los encantamientos Digo Digo para las pociones A ver Para acá Para acá Para acá Para acá Si porque ya no me quiero Meter más para acá Porque Después me van a atorar Y No Aquí mero Aquí de cerquitos A ver Este Ok Que otra cosa No necesito Que tenga aquí Nada Es con eso Digo carbón Carbón tengo Aquí hay más hierro En serio Neta Que Si no encuentran Carbón Digo Carbón o hierro En una gruta De estos O sea Están fallando En minecraft Excelente Mira aquí hay más O sea Hay Super vetas De De hierro Yo la más grande Que me he encontrado Creo que son ocho bloques O nueve No sé Este Pero o sea Pero está suave O sea Mira por ejemplo Allí Ahí hay hierba O sea A ver Ya me estoy llenando Bueno Vamos a tirar Este Ojo de Y creo que No Si agarré lo demás Si Esta si me sirve Entonces vamos a tirar La carta en zombie Y vamos a agarrar Más Más cosas Más cositas 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 A ver Este Igual y algo Algo bueno Le tengo al iron Algo chido Algo cool Mira O sea Por ejemplo Mira O sea Fácil Tengo ya Un stack Un cuarto O sea No es como De que O sea Como voy a encontrar Hierro Mira Ya está Este camarada Con un creepy Amigo Este Bueno No tan amigo El hijo de la tostada Y digo Ya traemos Este Pues graba Pues vamos a llevarnos Más O sea Si ya nos está Ocupando espacio Mejor que ya Acabe de ocuparlo Digo Tengo ocho De experiencia O sea De los De los Veinticin Cinco que tenía Solo me quedan Ocho Y de los ocho Que tenía Solo me quedan Nueve Demonios Estúpidas matemáticas A ver por acá Por acá también Ay mira O sea Formido Formido Perfecto A ver Así Bueno ya Vámonos Ah mira Esperate Espera 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 Que tal No nos estamos Conociendo Por acá Ay Baboso Este No quiero toparme Con un brujito Créanme que no En estas condiciones No Y creo que si me voy a topar De a fuerza O sea Si me lo voy a topar Si A huevo Necesito Esta espada De perdidas Ese baboso Se va a empezar A regenerar Si lo puedo Empujar A la lava Ay Ay El baboso Que se cayó Fui yo Ah Es en serio Es en serio Por estar De maloso Yo creo No O sea Ay Va a morir 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 De los ocho Que tenía Ya solo me quedaron Menos Cuarenta y dos De experiencia O sea Creo que ya no debería De jugar Digo ya no debería Ir para ahí abajo Digo morir Tres veces Y una Por caer a la lava Solo Si ya Debería de parar Pero bueno Ya van 23 minutos Solo voy por mis cosas Y Paro el gameplay O sea Ya se acabó Punto final Pero ahora Creo que ahora si Estoy un poquillo Más perdido Porque Este De hecho por eso No supe para donde correr Por el brujillo Que pedo Con los brujos Es ¿Es en serio? A ver Bueno entonces Ya sé donde están Mis cosas Digo si Este es el brujillo Que Que me quiso dar Que me quiso dar Bukake Que hay una araña Por aquí no Ok Este Bueno vamos a darle Con el hacha Ahora si Es que el pedo Es que estos güeyes Ya trae Ya trae Algo Encima Ya se entufo El vato Y pues A ver Por acá Era por acá Si a huevo Era por acá Si a huevo Ya está todo Más protegido Acá más chido Es suavecito Y Creo que las cosas No me van a caber A huevo Que me cubrieron A ver Vamos a agarrar esto Que es muy importante El hierro Creo que si Lo voy a extender Un poquito más Igual Espero y se Espero y si se vea Ah mira Aquí está Esto es lo que no me cabe Tengo botellas Las botellas Están más chidas Vamos a dejar la tierra Si Este Bueno Pensé que había iron por acá Ya estoy alucinando El iron Ya tanto No yo creo Si Por aquí Si por aquí Ahora Creo que por acá Había diamantes También Se me hace que por aquí Si encontré Igual y si O sea Hay que buscar Por todos lados Digo ahorita que tengo Los Los super picos Casi me pico el ojo Con el micrófono Este Pero ahorita que están Los super picos Pues si hay que buscarle ¿No? O sea Túre macizo Por acá no hay nada Digo creo que por aquí A lo mejor ahí si encontré ¿Verdad? Pero Órale A ver Este Duro contra el muro Si ya huevo Hijo de la madre Que aviento Que aviento Que aviento Eh Te tiene marido ¿Verdad? Este Las calabazas Se la pelaron Eh Y creo que ahorita Se la va a pelar Otra cosa también ¿Qué? Ah huevo Hue ¿Qué pedo? ¿Por qué quiero huevo? Eh Si Si Las calabazas Si me sirven ahorita ¿Qué? Es madre Ah ya Este Bueno Por acá al parecer Estuve cavando Pero Eh para allá ¿Qué rollo? Y no hay diamantes Pero Pensé que había ¿Qué pedo? Estoy viendo iron En todos lados A ver Ok Esta debe ser Otra parte De De estas grutas O debe ser De la misma Igual De la misma Igual Si O sea Muy conocida Si Vamos a la porrón De la daña A ver Por aquí No Por aquí Si O sea Si han dado Pero Ahorita no me acuerdo La verdad A ver Digo La verdad Si está tétrico Estar jugando así Pero Igual Bueno pues Así que voy a dejar el gameplay Espero les haya gustado Y desean que pueden dejar su like Compartirlo Y suscribirse Para más Gameplays Si Para más gameplays Bueno pues Yo soy Ricardo Yo fui Ricardo Y hasta luego Bien